buenas chavales qué tal estáis soy campeón que me tenemos aquí otro vídeo de pokemon go bueno tenemos mucha información muchas novedades vamos a empezar fuerte el día 21 en 5 días tenemos nuevo pack de tres pases remotos por una poca manera sería el tercer pack que ponen niante vale que está muy bien vale tres pases remotos por una poca manera está muy bien el día 21 a las 22 00 hora española la activarán otra información también chula también el día 18 es decir en dos días mega pillot hará su aparición en inclusiones de megas vale seguramente haga alguna aquí en el canal para que la veáis intentaré registrarla con los pasos diarios ya que no voy a gastar ningún remoto en él pero bueno por lo menos registrar el mega pillo para que lo veáis vale que la animación siempre está siempre está bien y bueno hoy hay una legendaria de creselias intentar hacer muchas para conseguir el shiny así que nada espero que me deis mucha suerte y nada y también quiero hacer mi primera mega evolución que no tengo ninguna registrada vale sería mega vidrio en este vídeo aparte de creselias que haré bastante la hora de generar también voy a registrar mega vidrio el casilla del registro no tengo ninguna mega activada registrada porque no me convence mucho ya lo he dicho en varios vídeos en varios directos así que de este vídeo en este vídeo por fin registramos la primera o también registrar a mega chavizar vale pero no me motiva mucho así que hoy sería el mega vidrio y seguramente otro en otro vídeo pues a me agacharizar y me ganas y demás así que bueno vamos a empezar allá con con la escuela rey así será algún sign y también me dar una vuelta si se me sale algún sign y y os lo comento ya os digo el 18 mega pillos aparecen inclusiones de megas y luego el 21 nuevo para gratuito bueno por una poco moneda en pokemon go de tres pases remotos vale así que no vamos a empezar ya pues nada chavales mirad lo que se viene atención vamos a pincharle sign y sign y joder por fin dios lo que me ha costado conseguir un sign y este ya le tenía pero me da igual por fin registro la familia completa vamos sign y dios dios joder lo que me ha costado conseguir un sign y en este evento sólo llevo uno vale solamente llevo un sign y es un patrón que fue un patrón de bicho no he conseguido ninguno hay que no lo decía bien hay que no llevo con la mano hay que no llevo ahí está con una mano me cuesta bastante joder la majalía se me baja para embudorada ultra ball espero que se quede vamos familia completa familia completa sí señor bueno pues nada dios ya era ahora no joder he tenido que estar farmeando muchos pokemon tirando gimnasios poniendo pokemon dándole muchas vallas abriendo muchos regalos en fin llevo muchas horas jugadas y por fin me sale el segundo verona ya era ahora madre mía primer sign y de dicho en el evento de mega combate vale de que sale mucho fan de bicho así que bueno a ver si hay suerte y esto sigue sumando y me sale más seguimos chavales pues nada primer que se le ha hecho vamos a ver como veis aquí tenemos 18 horas que está bastante bien y vamos a ver si hay suerte y no sale al menos uno decente y el sign y que sé que buscamos nada como no hostias es un 90 y pico al la la las un 98 por lo menos ostras así puedo poner bien el móvil para grabar lo un segundo ay dios mío vamos vamos a falta de tres bolas ha quedado increíble quedaban dos ya quedaban ya dos bolitas vamos a ver qué lluvias madre mía lo que ha costado 98 15 14 15 brutal brutal por nada ha estado muy boa porque se lea ahora nos falta solamente el sign y así que continuamos atención chavales mira lo que se viene mira lo que se viene de abrimos la raíz y vamos dios segundos hay de crecer ya saini chavales madre mía lo que me ha costado lo que me ha costado conseguir que si no me lo puedo que vamos ahí y vamos 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 sí señor vamos vaya día venden a saini y completa familia y por fin crecer ya saini por fin lo que me ha costado chaval dios dios lo que me ha costado conseguir a crecer ya saini increíble vamos se viene chavales se viene igual aquí está precioso precioso madre mía lo que me ha costado a conseguir a crecer ya saini y bueno y como os prometí vale que os lo prometí al principio del vídeo vamos a dios cacho de directo cacho de vídeo y más de las cosas que tenemos en este vídeo increíble hago uno en la calle después de mucho tiempo y mira lo que se viene increíble guau tengo que salir más a menudo para hacer estos vídeos bueno lo que os prometí al principio del vídeo vale mega evolucionamos por fin a vidril y encima cogemos el saini muy guapo está muy guapo la verdad guau qué guapa la animación está chulísima qué pena que sólo dure luego cuatro horitas y no tengas que conseguir más misiones pero bueno no pasa nada primera mega registrada mega vidril tres mil doscientos ochenta y dos de pc está guapísimo vale y ahora voy a probar una cosa me voy a comprender de juego con la mascarilla se me baja todo el rato hasta arriba primera medalla y esta primera medalla se consigue la primera mega evolución perfecto vale y también a ver un poco en una vez genial perfecto y aquí el compañero vamos a cambiarle aquí abajo creo que la calle compañero y vamos a probarle vamos a buscar a vidril es la mega vidril ahí está claro mega vidril qué guapo por fin registro mega vidril vamos que lo que decía que viene aquí luego tengas que esperar para poder evolucionarle porque tienes que tienes que tienes que seguir más energía vale vamos a darle las vallitas jugar para que salga en el mapa que es lo que quería enseñaros vale lo que quería enseñaros antes ahí está venga le damos tres vallitas perfecto madre mía lo que nos ha costado conseguir que se les hay ni increíble increíble nos ha costado mucho este vídeo viene cargado de noticias y de cosas guapas increíble vaya cacho de vídeo pero que os guste chavales si os ha gustado dejar un buen like a tope ahora sí que ya lo tenemos ya para sacarlo a la calle al barrio como digo yo y vamos a ver si aparece por aquí no aparece la mega otro bug de nanti qué guapo ahí está vale vale ahí aparece ahí está el mega vidril ahí está ya somos amiguetes colega su hermano y bueno ahí está el mega vidril a ver si puedo acercar un poquito más ahí está vale no se ve muy bien pero bueno ahí está dando vueltas por aquí ahí está ahí está ahí está dando vueltas el macarra pues nada cacho de vídeo chavales espero que haya gustado vaya día chavales vaya día increíble ven a saini crecelia saini un 98 crecelia vaya día brutal bueno ha conseguido muchos polvos estrales que me viene bien tengo ya casi 5 millones está muy bien la verdad y luego ven a saini registro familia completa y crecelia 98 y luego un crecelia saini que por fin creo que ha sido el 24 o 25 si no me equivoco madre mía bueno mañana quieren intentar subir más vídeos como estos días y esta noche voy a hacer un directo vale en el canal de youtube aquí de la playstation 5 van a hacer un directo vale virtual en el que van a anunciar juegos y es posible que anuncien fecha y fecha de lanzamiento de salida y precio vale las dos cosillas salida y precio así que esta noche haré un directo con vosotros de la ps5 espero que te haya gustado este vídeo tanto como a mí estoy hasta muy nervioso mirada no salía palabras espero te haya gustado porfa deja un gran like suscríbete que me hace mucha falta y activa la campanita para no perderte los siguientes vídeos ni los directos un saludo chavales te veo en el siguiente vídeo hasta luego y 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